Buenos días y bienvenidos al segundo vídeo tutorial de la plataforma Episteme. En el primer vídeo de esta serie hemos mostrado cómo hacer uso de la plataforma para la búsqueda de un proveedor de servicios. En este caso utilizaremos Episteme para la creación de una red de negocio, así que sin más dilación vayamos a ello. En la pantalla principal de la plataforma, cuando se nos pide seleccionar una opción, clickearemos en este caso en la opción Crear una red de negocio. Ante nosotros aparecerá entonces una pantalla con toda la búsqueda de redes de negocio que han sido utilizadas anteriormente o también la opción de crear una nueva. Para ver información acerca de las anteriores redes de negocio, bien clickearemos sobre ella o bien sobre el icono situado arriba de izquierda en forma de interrogación. Clickeamos sobre él y observamos toda la información relativa a ella, las entidades seleccionadas, los requisitos que se le pedían, así como una descripción de ella, de la red de negocio. Para volver a la pantalla anterior pulsamos sobre búsquedas guardadas. En este caso vamos a crear una nueva red de negocio, así que pulsamos sobre Realizar nueva búsqueda. Aparece ante nosotros el formulario y empezamos a rellenar. Ponemos el nombre, la descripción y el logotipo, pudiendo elegir entre los distintos disponibles. Pondremos principalmente GSI. Ahora pasamos a seleccionar el número de entidades que conforman nuestra red de negocio. Para añadir Más, en la pestaña pulsamos el icono Más e iremos añadiendo repetitivamente tantas empresas como necesitemos. Para quitar alguna empresa, simplemente pulsamos en la cruz que se encuentra en su etiqueta a la derecha. En este caso nos quedaremos con dos entidades para esta red de negocio. Ahora pasamos a rellenar los requisitos que de complican unas entidades. El primer punto que nos encontramos en este formulario es la fuente de datos, es decir, el repositorio de empresas que vamos a utilizar. Como dijimos en el video tutorial anterior, tenemos dos repositorios de datos de empresas, INES o VULCA. Como tenemos en este caso dos entidades, en uno seleccionaremos como repositorio de datos INES y en otro seleccionaremos el repositorio de datos VULCA. Bien, empezamos a rellenar la entidad 1 y el primer paso que se nos piden son las habilidades que debe poseer. Pues ponemos varias. Ponemos agregación de masa en nivel experto, por ejemplo. Aprendizaje automático en nivel básico. Y bueno, podríamos agregar todas las que quisiésemos, pero en este caso solo voy a agregar dos. Luego la provincia en la que se encuentra, en este caso pondremos Madrid. Queremos que esta entidad esté situada en Madrid. Y luego el tiempo de entidad, bien. Podemos no seleccionar ninguna, con lo que aparecería todo lo que cumpliese estos filtros, o bien seleccionar alguna. Pondremos gran empresa, por ejemplo. Pequeña y media empresa. Y que también pueda ser una universidad. Bien. Asimismo, luego podemos poner que contenga todas las palabras clave, pero en este caso no pondremos ninguna. De todas formas, si surge alguna duda, tenemos el icono en forma de interrogación, que manteniéndonos sobre él, nos dará una breve descripción de lo que tenemos que poner. Pasamos a rellenar los requisitos de la segunda entidad. En este caso, al ser repositorio de datos VULCA solo nos pide la provincia o palabras que contenga. Ponemos como provincia las tres más importantes. Madrid, Barcelona, Valencia. Las agregamos. Pulsando el botón Más, que se encuentra a la derecha del cuadro de diálogo. Y bien, ya la tenemos hecha. Tenemos creada nuestra red de negocio. Ahora simplemente guardamos esta búsqueda. Pulsando abajo en Guardar búsqueda. Aparecerá un cuadro de información diciéndonos que ha sido guardada correctamente. Pulsamos sobre OK. Y pasamos al siguiente paso del proceso, bien o pulsando sobre Empresas o bien en Mostrar resultados. Pulsamos en Mostrar resultados. Y la plataforma empezará a calcular ofreciéndonos las recomendaciones que más adecuan a nuestros requisitos. Bien, así para entidad 1, nos ha encontrado 16 empresas que se supone que se adaptan bastante bien a los requisitos que habíamos puesto. Pulsando aquí podemos ver todas las empresas que nos ha recomendado. Y bien, lo único para seleccionar uno. Estas son las tres mejores. Cogemos por ejemplo la Informática, que ha sido la mejor. La cliqueamos y la mantenemos cliqueada y la arrastramos hasta donde pone Arrastro Entidad 1. Ahí la soltamos. Y ya habría sido seleccionada como entidad para nuestra red de negocio. Ahora está calculando las empresas para que cumpla los requisitos de la Entidad 2. Nos ofrece en este caso 88 empresas. Que se encuentra en Madrid, Barcelona, Valencia, como ya hemos dicho. Podemos ver las distintas páginas. Y al igual que en el caso anterior, elegimos una entidad arrastrándola. Pondremos avancia, la arrastramos hacia el de esta entidad y la soltamos. Una vez ya tenemos las dos entidades seleccionadas, la plataforma nos pondrá un cuadro de diálogo para finalizar el proceso. Bien, si son las que hemos elegido, daremos OK o si no, en caso de que nos hayamos equivocado, pulsaremos Cancelar. En este caso pulsamos OK y llegaremos al último paso del proceso que se va a finalizar. Aparecerá una ventana con un cuadro resumen utilizando filtros seleccionados y las empresas que hemos seleccionado. Y tendremos la opción de ponernos en contacto con estas empresas, bien como por email o bien por teleconferencia. La última opción es almacenar toda esta red de negocio que hemos utilizado. Vamos a pulsar Almacenar y aparecerá otro cuadro de diálogo que igualmente nos dice que así ha guardado correctamente. Pulsamos OK. Y en cuestión ya está. Ahora, si volvemos al inicio de todo, pulsamos en episteme la acción de una red de negocio. Veremos que ya está nuestra búsqueda registrada y al pulsar sobre ella veremos que ya han sido las entidades seleccionadas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y un saludo.